La burbuja explotó y el paro en Novelda alcanzó un 35%. Un buen lugar para rodar el documental humano Sueños de Sal, que nos lanza una pregunta. ¿Seguimos teniendo ilusión en estos tiempos? Es un documental optimista, es un documental que lo que pretende es llegar al corazoncito de la gente. Los sueños de cuatro habitantes de Novelda son el hilo conductor de este documental nominado al Goya. Convertirse en un gran luchador, independizarse, ser pianista o aprender a tocar la guitarra a los 62 años son los sueños de Comino, Irene, Alejandro y Mariano. Pasan los años y debido a tu trabajo, a tu responsabilidad que tienes familiares, de todo, que nunca tienes tiempo. Mariano ha recuperado su sueño de infancia de ser guitarrista. El rodaje de Sueños de Sal le ha animado y le ha ofrecido su primer concierto en Playback por ahora. Para Alejandro, un chico invidente, participar en el tema principal del largometraje no solo fue un honor. La canción ha competido en los Oscars de la música contra la mismísima Lady Gaga. Claro, me cogió así un poco la risa porque dije, ostras, también está Lady Gaga, ¿no? Y estamos compitiendo con la reina del pop. No ganaron el premio y no sabemos si Sueños de Sal ganará el Goya. Lo que tenemos clarísimo es que este documental, cuya recaudación va destinada a fines solidarios y que logró reunir en su estreno a 6.000 habitantes de Novelda, ya ha cumplido su gran objetivo, el de demostrar que todo parece imposible hasta que se hace.